Música Hola, muy buenas, bienvenidos al espacio informativo de Telemedina Canal 9 Servitrama Transportes te ofrece esta sección Medina del Campo sigue consolidándose como uno de los puntos de recepción de visitantes más importantes de la provincia de Valladolid Esto se debe a la Oficina Municipal de Turismo, así como de los distintos recursos turísticos de la villa Como son el Castillo de la Mota, el Palacio Real Testamentario, el Museo de las Ferias o el Centro de Interpretación Huellas de Pasión Así, durante los meses de enero a junio del año 2016 visitaron la villa de Medina del Campo 31.797 personas Frente a las casi 39.000 que visitaron la villa durante este mismo periodo de este año En cuanto al turismo extranjero, fueron 1.196 los que visitaron Medina del Campo En 2016, frente a las 2.000 del 2017 El recurso estrella, sin duda, es el Castillo de la Mota con más de 20.000 visitantes este año La Biblioteca Municipal clausuró la temporada de los dos clubs de lectura con su última reunión y un vino de clausura Han sido muchas las lecturas que se han sucedido a lo largo de esta nueva campaña de animación lectora 2016-2017 Donde han sido debatidos desde diferentes puntos de vista, enriqueciendo su lectura con todas las aportaciones de sus participantes Y es que esto es lo más maravilloso de los clubs de lectura Que hace reunirse a gente diferente, pero con un punto de vista en común, que a todos les apasiona leer El embellecimiento de Medina del Campo es la principal preocupación de la Concejalía de Urbanismo En los últimos años, se han realizado una serie de obras públicas cuyo objetivo es hacer una ciudad más amable Más vistosa para el turista y que cubra con las expectativas de los ciudadanos de Medina del Campo, Rodilán y Gómez Narro Afirma Julián Rodríguez Santiago Además, se han hecho 8 obras públicas y diversas inversiones Como por ejemplo, la remodelación de las reales carnicerías o las calles Juan, Álamos y Obispo Barrientos Inversiones en sistemas informáticos, el arreglo de local de la policía local Son algunas de las reformas a destacar Este lunes 10 de julio, la alcaldesa de Medina del Campo, Teresa López Inaugurará en las instalaciones del Castillo de la Mota un seminario internacional Con la asistencia de los representantes de los 7 países integrantes del proyecto Interreg Europa Rural Ground De este modo, el próximo jueves tendrá lugar un café en las instalaciones del mismo castillo En el que incluirá un encuentro con los medios de comunicación, participantes y coordinadores europeos del proyecto El Ayuntamiento presenta la nueva edición de música de En los Barrios Que consiste en diferentes conciertos de música alternativa en los barrios de la Villa Y bueno, en esta ocasión os hemos hecho esta convocatoria de prensa Para presentar la nueva edición de música en los barrios Que se va a llevar a cabo durante este verano en los diferentes barrios de Medina El año pasado, como bien sabéis, se cambió de formato Y en vez de hacerlo en un sitio en concreto Comenzamos a llevar estos conciertos de música, digamos, alternativa A los diferentes barrios de Medina Dentro de sus programaciones de las fiestas propias de los barrios Y este año seguimos igual Comenzamos el pasado junio en Medina Sur Que por motivos ajenos a la organización y al propio barrio Evidentemente no nos dio tiempo a dar a conocer en rueda de prensa Pero bueno, en el pasado San Juan, en las fiestas de Medina Sur Ya comenzamos con estos conciertos Seguiremos el próximo 10 de junio en el barrio de La Mota Donde tocará una banda medinense como es Magnicidio Que es un grupo de punk rock Seguiremos el 30 de julio en el barrio de Santiago En las fiestas de Santiago Con un grupo que es Experience Band Que es un grupo que hace versiones de rock y blueses entero Hacen temas de Deep Purple, ACDC, Hendrix También hay miembros que son de Medina Hemos intentado este año apostar por las bandas de Medina Y por último acabaremos el 11 de agosto En el barrio de Las Claras Que es el último barrio que tienen las fiestas Esta vez será Cover Club Que es una banda que hace también versiones de los 80 y de los 90 De jazz y de soul Bueno yo espero que acuda todo el mundo a estos conciertos La gente de los barrios el año pasado acabó muy contenta con los conciertos Y espero que este año también sea del gusto de todos Y poder repetir al año que viene El presidente del club de baloncesto Sarabris Hizo un repaso del equipo en la temporada 2016-2017 Los dos infantiles han quedado octavos Si bien el infantil masculino ha cumplido Tuve una primera fase que bastante hizo con defenderse Para luego ocupar el segundo grupo La segunda posición que equivale al segundo puesto Las infantiles el octavo puesto es un poco decepcionante Pero no por culpa de jugadoras ni de entrenadores Sino por las circunstancias de lesiones, faltas de jugadoras Comenzaron muy bien encabezando su grupo con amplitud Y luego cuando se juntaron todos los cabezas de serie Para los 10 primeros puestos Pues la verdad que estas circunstancias extradeportivas Y resultados muy igualados Que de haber tres puntitos, dos puntitos de diferencia Les hubiese llevado a un puesto entre las cuatro primeras Pues al final no pudo ser Y la campaña de este infantil femenino Pues quedar octavos Sabe a poco pero vuelvo a repetir Que por circunstancias extradeportivas Luego tenemos a los dos cadetes Entonces el cadete masculino al final de temporada Apretó mucho para conseguir un octavo puesto Estamos hablando de que los equipos participan en grupos A Que es el equivalente a una primera división de escolares Luego hay segundas y demás Entonces quedar de 16 equipos en mitad de la tabla Y siendo octavos también como te acabo de decir Y siendo de grupo A pues ha estado correcto Lo han cumplido y la verdad es que ha sido También como el infantil masculino Por acabar la temporada muy fuerte Ganando la mayoría de sus partidos En esta fase final de temporada El cadete femenino ha sido el equipo estrella este año Ha perdido la liga en los últimos momentos Ha quedado subcampeón La verdad es que Primeros de grupo en la primera fase Y en la segunda pues también Un resultado apretado Y el básquet a verás Pues ha determinado que quedase Subcampeonas y hayan cumplido objetivo El objetivo era ganar la liga O quedar entre los tres primeros Y bueno Segundo puesto Sabe a poco también Porque las chicas cadetes La verdad es que juegan de maravilla Pero habrá que conformarse con ese subcampeonato de liga Luego los dos juveniles Han repetido puesto El femenino ha quedado séptimo Quedó en el segundo grupo Para la segunda fase Quedando segundo Lo que equivale a un séptimo puesto Y el equipo que entrenó yo El junior masculino Ha quedado séptimo Pero también con una El mismo caso que las infantiles Ha habido Jornadas que hemos encabezado la tabla Y una plaga de lesiones Nos ha fundido totalmente Vamos Ha habido partidos que nos hemos presentado Con cinco jugadores Y alguno Reclutado Sin estar en buenas condiciones físicas Para podernos presentar Y al final Con todo el equipo Con todo el equipo otra vez Aunque no estábamos al máximo nivel Pues jugamos un playoff Por el séptimo puesto Y lo conseguimos fácilmente Porque ya te digo que Que el equipo Con todos los jugadores Y habiendo podido entrenar Correctamente Pues estaba para quedar Entre los cuatro primeros O sea Para competir por la liga Y de hecho En alguna fase De como te acabo de decir Hemos encabezado la tabla En cuanto a los dos seniors El senior femenino Ha cumplido Jugando en el grupo de la liga Ha quedado sexta Y más o menos Era el objetivo Jugar por la liga En la fase de grupos Quedar entre los tres primeros Y luego jugar esta fase Que la verdad Han hecho lo que han podido Con equipos muy fuertes Y bueno El sexto puesto es correcto El senior masculino Ha quedado noveno Ha quedado primero De la fase por la permanencia Ha tenido un bache A mitad de temporadas El equipo senior masculino Nuestro O empieza mal O acaba mal O a mitad Y luego al final En ligas Tan iguales Tan iguales Con tantos resultados Por ejemplo Se ha ganado Aquí en Medina del Campo A los equipos Que han disputado la liga Y luego se ha perdido Con otros Que han quedado Para descender O sea La irregularidad La irregularidad Les ha Por así decirlo Deportivamente Les ha matado Y luego Al final de temporada Han acabado fuertes Han jugado Por la permanencia Cosa que han conseguido Fácilmente Con prácticamente Un pleno de victorias Y el primer puesto De este grupo Equivale al noveno De la liga De un total De treinta y tantos equipos O sea Que han cumplido Pero que Son equipos Que siempre Se espera Más de ellos Y que un bache En determinados momentos Lesiones Etcétera Que también le pueden pasar Otros equipos O sea Que no es excusa Pero que es algo Con lo que hay que contar Pues han cumplido La temporada Han conseguido la permanencia Muy fuertes al final Pero un bache A mitad de temporada Les ha condicionado mucho El poder acabar Mucho más Más alto En la liga Patatas Meléndez Pasión por la calidad Patrocina Este espacio El Ayuntamiento De Valdestillas Denuncia Que el anterior Gobierno del PSOE Intentó beneficiar A sus concejales Con las subvenciones De los planes provinciales El actual alcalde Alberto Sanz Ha explicado Que el anterior Regidor Socialista Y sus concejales De urbanismo Y Hacienda Encargaron realizar La calle de urbanización Donde reside La que fuera Concejala de Hacienda Para liberarla De sus obligaciones De pago Y en Castronuño Una y Sordo El nuevo secretario General De comisiones obreras Pregonará Las fiestas patronales De San Miguel Acora Broker Patrocina esta sección Y como todos los días A continuación Un repaso A la presa digital Y a los titulares Que presentan hoy Sobre Medina del Campo Y su comarca En primer lugar La voz de Medina Digital Las reales carnicerías Acogen una exposición solidaria Con el fin De recaudar fondos Para hombres nuevos El Palacio Testamentario Acoge esta noche A modulando Big Bang El Auditorio Municipal Se llenará de tragedia Comedia Y numerosos clásicos En el segundo semestre Del año Y en el norte de Castilla Avisos de tormentas Y lluvias intensas En Valladolid Por último En el diario de Valladolid El alcalde de Valdestillas Acusa a su precesor De desviar fondos Para beneficiar A una edil Hace más de 20 años Arrancamos emocionados Nuestro primer camión cisterna Para dar comienzo a un sueño Petromás Y junto a un fuerte equipo Hemos sido partícipes Del día a día De nuestros vecinos De sus hogares Y de sus negocios Desde Medina del Campo Suministramos gasolios A, B y C En toda la comarca Allí donde nuestros clientes Lo necesiten Mimando cualquier detalle Ofrecemos un servicio eficaz En el que confiar plenamente Durante todo el año Petromás es un gasocentro independiente Y eso nos permite apostar Por un servicio Mucho más limpio Y de mejor calidad Desde 2012 Analizamos nuestra huella de carbono Con un triple objetivo Reducir nuestro impacto medioambiental Aumentar nuestra eficacia Y que este compromiso Con la sostenibilidad Pueda servir de ejemplo El entorno lo es todo para nosotros Fuera y dentro Creando una política De conciliación De vida laboral y personal Fuimos seleccionados Como una de las empresas Familiarmente responsables De Castilla y León Y, lo mejor de todo Contamos con un equipo humano Profesional E ilusionado Con cada cliente Gracias a las personas Que confían en nosotros Petromás está presente En forma de energía positiva En cientos de hogares Negocios Y nuevos trayectos Juntos Somos más Más calefacción Más agrícola Más automoción Petromás Energía positiva En lo referente A la previsión del tiempo Hoy nos hemos despertado Con un cielo encapotado Y lluvia Con temperaturas Un poco más bajas Que las de ayer Alcanzando los 25 grados Las máximas Y 15 grados Las mínimas Además Las tormentas Continuarán A lo largo del día Y el viento Alcanzará los 16 kilómetros Hora Mañana El panorama meteorológico Cambiará respecto al de hoy Con unas temperaturas Que oscilarán entre 14 y 26 grados Además Se vaticina riesgo de lluvia Sobre todo al mediodía Las rachas de viento Serán de 8 kilómetros hora El domingo Será caluroso Es decir Habrá un ascenso En las temperaturas Entre 14 grados Las mínimas Y 29 las máximas Aunque las rachas de viento Soplarán con 14 kilómetros hora Y de cara al inicio De la semana Se prevé unas temperaturas Bastante calurosas Que irán ascendiendo A medida que pasen los días Las rachas de viento Las rachas de viento